Seguimos con nuestros invitados Candela, los que tienen el ají y por supuesto nuestro especialista en novelas porque Next próximamente va a estar estrenando una novela que ya me declaro adicta porque ahí sale mi actor favorito El de India, Rodrigo Lombardi Yo lo estoqueo y todo, los que están en sus redes sociales así le escribo y todo para ver si me contestan Es que lo acepto como un pintado Yo lo acepto como un pintado, yo creo que yo no estoqueo a nadie pero él así y precisamente él es el actor principal de esta novela que precisamente trata sobre el tráfico de personas ¿Cómo están? Bueno, yo contento de estar aquí viendo a la loca de Marcela No, no es ninguna loca, nuestra cocinera La divertida Marcela Exactamente, y divertida y diferente va a estar esta novela Así es, es una telenovela súper interesante hace un rato escuchaba a Ricardo Mejía hablando sobre el tema básicamente esta telenovela habla sobre el tráfico de personas pero también trata sobre la fe sobre el tema policíaco porque hay mucha información sobre la policía dentro de la serie también Ok Vamos a ver el reel y después vamos a hacer los comentarios Vamos a tejer después el ritmo Si você quiser me prender Vai ter que saber me soltar Você me parece dizer Que os dois somos un só lugar Una cafetería en Estambul está buscando a una persona exactamente como tú Un tipo así muy brasileño Sí, voy Tú firmaste ese contrato, Morena Teo Mira, es Livia ¿Qué Livia? Trabaja con modelos en la moda La colección ya fue enviada Van a entrar ahora Lo que tienen ustedes es una oportunidad única Ganar en dólares Un cara que pensa en você toda hora Tienes hasta mañana a las cuatro Que es la hora en la que voy a abordar ¿Y cuántos segundos si você demora? Si tú me quieres lo dejo todo No me voy a ningún lugar Está todo el tiempo querendo te ver Porque ya no sabe ficar sem você ¿Qué lugar es este? Un burdel Tú vas a trabajar aquí ¡Voy a acabar contigo! Traficar gente produce 32 mil millones de dólares por año ¿Puedes creerlo? ¡Déjame! ¡Te quedarás ahí! Haz lo que te manda Si no, te mueres ¿No quieres que suceda nada con nadie de tu familia, o sí? ¿Tú sabías que Morena fue víctima de tráfico de personas? ¡Solo quiero saber dónde está mi hija! ¡Quiero que todo el mundo sepa qué pandilla es esa! Quédate callada Vamos a atrapar a todos ¿Viste los zapatos que ella estaba usando? La jefa de los traficantes se destuvo ¡Mi hija está perdida en Turquía! ¡Y Lidia Marin sabe dónde está! ¡Dos mil euros, señores! ¿Quién da más? Esta es brasileña, señores Yo quiero a esta mujer, tres mil quinientos ¡Ella es suya! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Estoy perdida! ¡Todos a la patrulla! ¡Vamos a hallar a esa chica! ¡Vámonos! ¡Desgraciada! ¡Mordito! ¿Qué hiciste con mi hija, eh? Esa delegada debe desaparecer del mapa ¿Quién te mandó? ¡Voy a acabar contigo! Estás involucrada de los pies a la cabeza ¡Es la policía! ¡Es la policía! Estamos en la mira Voy a acabar con ellos Solo me llamo Morena Me perdieron ya Me perdieron a las ocho, ni me llamen Ni me llamen, ya lo saben No me manden WhatsApp No voy a Instagram nada Porque me voy a quedar viendo la novela La Guerrera Les gustaba, qué interesante historia Sí, la historia es súper interesante Y adivinen, la escritora es Gloria Pérez Que es la misma escritora del Clon y de India ¡Wow! Así es que se asegura una buena producción Y hay un enlenco muy familiar ya para nosotros Exacto Sí, claro Pero es que una mezcla Como hay gente que es del Clon Hay gente de la Intrusa Exacto De la Intrusa De la Intrusa, no de la mezcla Ay, la que estamos pasando La otra es mentira La favorita ¿Tú sabes cuál me gusta? O sea, que tiene esa primera escena Que es clásica en todas las novelas Ajá Suerte que él está jugando Está haciendo algo No contesta el teléfono Le dejan el mensaje En el momento más oportuno Tiene que agarrar la moto Corre en la escena Oye, hay que meterle el dramatismo Y nunca llega a tiempo A las cosas hay que meterle el dramatismo Para que uno las viva Sí, sí, sí Yo te imagino que eso Pasar a mano en el corredor Te quedas y yo no llegas Pero cuéntanos un poquito Esta novela fue filmada En Brasil y también en Turquía En Brasil y en Turquía Porque si bien recuerdan Esta escritora Ajá Le gusta mucho Como hablar de otras culturas Seguro Entonces se aprovechó Aprovechó este tema Que también podía usarlo En otros países Y se fueron a Turquía a grabar Yo creo que esta escritora Tenía un novio indio No vio turco Sí ¿Cuáles son las particularidades? Siempre nos traes ratitos Como interesantes De este tipo de cosas Cuéstanos por ejemplo ¿Cuánto costó la novela? ¿Cuánto se dejó grabarla? Bueno, el manejo del costo Todavía no lo tengo Pero por ejemplo La actriz que hace Porque son dos protagonistas La chica que se llama Morena En la novela Que es la de cabello rizado La pavorecita Y una rubia Que vieron que le emitieron Como una inyección aquí La escritora se inspiró En estos dos personajes De la vida real Para crear los de ellas dos La chica rubia Tengo que decirlo Porque eso se sabe Ella muría Muere en la vida real Murió, perdón Murió Y en el capítulo 30 Muría en la telenovela Pero por la fuerza Que tuvo el personaje Y porque hizo clic Con los televidentes Se le extendieron Los capítulos Sobrevivió Ella se da cuenta De quien es la jefa De la mafia No, no, no En la vida real De que murió Ah, lo mismo Es que es inspirada En la vida real En la telenovela Ok, ok, ok Ya capé Y los dos personajes principales Que es esta chica Y la rubia La escritora los conoció Y se inspiró En la vida de ellas Para poder adquirir Es un plus Es un valor agregado Porque hay muchas personas Que no les gusta decir La novela Pero sí les gusta Cuando son inspiradas En la vida real Exacto Cuando te dejan algo más Se atrapan más Se atrapan mucho más Yo quiero ver toda la novela Y Rodrigo Es el principal Es el principal Que fue el primer protagonista De Ine una historia de Morena Exacto Él es novio de Morena Él es policía Y él Ellos al principio Tienen como una relación Pero ella cae Por una situación económica difícil Necesita trabajar Le ofrecen Como muchas veces pasa Con las jóvenes Un trabajo fácil De que ganan 2500 dólares al mes Y ahí es donde se la llevan De hecho ustedes saben Que ayer yo estaba Por el Inamú Haciendo unas investigaciones Acerca del tema Y me entero Que me estaban contando La señora La psicóloga Que allá en Perú Estaban en un parque Hace poco Repartiendo volantes Que decían Y que si quieres ser famoso En Panamá Y dice que Estaban haciendo Este tipo de trabajos Para ofrecerlos acá Cosas que uno no sabe Cosas que están pasando En la vida real Y bueno A raíz de eso Se inspiran Los escritores de estas novelas Y es por esto que Esta novela ha sido Todo un éxito En Brasil Y en los países Donde se ha presentado Y tenemos la oportunidad De presentarla aquí En Panamá Exacto Este lunes A las 8 de la noche También estamos haciendo Una campaña De concientización O concienciación Concienciación Con nuestra compañera Linda Brands Estamos dando Información real Mezclado con Un poco De las escenas De la telenovela Así que vamos a ver Me encanta Adelanto Y ese es el top De lunes En Panamá El 70% De las víctimas De trata sexual Son mujeres En su mayoría Se encuentran En estado de vulnerabilidad Por falta de empleo O por migración forzada Estas oportunidades Vendidas como El típico sueño americano Son las principales tácticas Que utilizan Las redes de tráfico De personas Si logro ahorrar Lo que gané En 6 meses Me compraré Casa propia Estambul Está buscando A una persona Exactamente como tú Un tipo así Muy brasileño Si voy La colección ya fue enviada Van a entrar ahora Lo que tienen ustedes Es una oportunidad única Ganar en dólares No te dejes engañar Infórmate No seas tú La próxima víctima Soy Linda Brands Y te invito A formar parte De esta nueva historia Con La Guerrera A partir de lunes 10 A las 8 pm Por Next Gran estreno Este lunes 10 de abril A las 8 de la noche Me gusta Recuerda Esta es una novela Producción brasileña Basada en hechos De la vida real Y me gusta como han casado Esta promo cruzada Con datos interesantes Datos reales Del Ministerio de Seguridad Y del INAMUR De lo que es la trata De personas Ya lo saben Ya nos perdieron No me llamen Yo quiero que sepan Quiero que sepan Que me voy a apoderar Del segmento de Luis Gustavo Y yo les voy a venir A dar las últimas El resumen Tú das el resumen De lo que pasó El resumen de la novela Luis Gustavo Estás votado Hay dos clases de Mojita y Comoli 6 y media 7 y media Termino a las 7 y media Ahora yo estoy en mi casa Bañadito Fresh Viendo la novela pegadito Así que ya voy a cambiar Mi clase de la 7 y media A las 6 y media Vamos a invitar entonces A nuestro televidente ¿Le gustó? Claro que sí A que este lunes 10 No se pierdan La Guerrera Por las pantallas de Next Así es Muchísimas gracias Las novelas brasileñas Son las mejores Señoras y señores